¿Qué te sentís cuando ves un partido? ¿Melancolía, tristeza, bronca? No, no, para nada. Lo disfruto muchísimo. Porque lo miro desde otro punto de vista hoy, ¿no? Así que lo puedo disfrutar mucho. ¿Los próximos proyectos? Por ahora, bueno, seguir trabajando con todos los productos que tengo, ¿no? Perfume, anteojos, ropa. Y después, bueno, tengo algunos proyectos de tener una fundación, de por ahí ayudar al tenis un poco también. Así que, bueno, son ideas que voy teniendo. ¿Viviré aquí en la Argentina o en algún otro punto del mundo? Sí, viviré acá en Argentina, un poco también en Miami, que también me gusta. Y viajando, seguiré viajando porque me encanta, ya sea para trabajar o por placer. Gracias.